Hola amigos televidentes, el día de hoy nosotros damos inicio a este nuevo segmento Hábitos Cardiosaludables y me encuentro acompañada con el Dr. Gine Rizzo quien es cardiólogo y nos estará acompañando en este segmento. Doctor, bienvenidos a la pantalla de Canal Gino TV, un placer poder estar acá con usted y me gustaría que nos comente a nosotros y nuestros amigos televidentes qué vamos a estar aprendiendo en este segmento. Bien, muchas gracias primero que todo por la invitación de la Alcaldía, ¿verdad? para formar y crear un espacio de promoción y prevención de salud cardiovascular. Hay una frase que dice que la salud de un país se mide por la salud de su población y es por eso que la Alcaldía ha hecho este espacio donde vamos a estar trabajando y abordando tips, cosas prácticas para que las personas puedan lograr una salud cardiovascular. O sea, vamos a trabajar principalmente con lo que es promoción y prevención y también vamos a dar algunos tips para el control de su enfermedad cardiovascular. Ese va a ser el objetivo. La importancia de que los ciudadanos puedan aprender a cuidarse antes de una enfermedad y no hasta el momento de que llegue a la enfermedad. Así es. Los mayores sistemas de salud del mundo están basados en la promoción y prevención de salud, no en la curación. Y eso es lo que vamos a tratar de promover, o sea, promoción y prevención de salud. Nosotros vamos a tratar de abordar cómo podemos controlar una enfermedad también cuando ya está diagnosticada. En Nicaragua la principal causa de muerte, según el mapa de salud de Nicaragua, son las enfermedades cardiovasculares. Y es por eso que se está atacando de esta forma, con los hábitos cardiosaludables, con las formas de controlar, porque uno de los pilares fundamentales para lograr el control es la educación del paciente, no solo brindarle la atención farmacológica. El llamado que usted le hace a los ciudadanos para que puedan sintonizarnos y, por supuesto, aprender en este segmento. Hay muchas dudas que tienen los pacientes y a veces cuando vienen a la consulta, pues se les escapa y ya estando en su casa es que se recuerdan. Pues este va a estar un espacio para que evacúen todas las dudas. Nosotros vamos a estar a la orden para tratar de solucionar esas dudas en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. Me gustaría que nos diga cuáles son esos factores de riesgo que nos pueden conducir a una enfermedad. Pues hay factores de riesgo que se llaman modificables y no modificables. Nosotros vamos a actuar y vamos a tratar de mejorar y prevenir todos los que son modificables. Hay algo que se denomina Life Simple 7, que son los siete pilares fundamentales para prevenir una enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar acerca del deporte, cómo hacer un deporte de forma saludable, de que no sea solo por estética, que sea realmente para mantener y promover su salud. Vamos a hablar de cómo controlar adecuadamente la presión arterial. La hipertensión arterial es un gran factor de riesgo. También la obesidad, cómo controlar el colesterol, cómo controlar el azúcar y especialmente vamos a abordar cómo tener una dieta cardiosaludable. Entonces, realmente los pilares fundamentales son esos. Entonces, vamos a tratar de atacar los factores de riesgo para prevenir la enfermedad cardiovascular. Es de suma importancia, doctor, lo que usted ya nos decía y qué importante es de que nosotros podamos aprender a cómo cuidar nuestro corazoncito y con ello, pues, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Nosotros invitamos a nuestros amigos televidentes a que nos puedan acompañar en este segmento, por supuesto, que se va a estar transmitiendo los días viernes en la revista y, por supuesto, en el noticiero a las 7 de la noche. Gracias por habernos recibido acá y sabemos de que vamos a estar, pues, aprendiendo junto con usted para poder cuidar de nuestra salud. Doctor, un último comentario que quiera realizar. Bueno, ya tienen a disposición este espacio para toda la población de Ginoteca donde pueden hacer preguntas. Aquí estamos a la orden para tratar de resolverle las dudas, resolver los problemas y no esperar hasta la cita o a la consulta médica. Este espacio se ha creado para eso, para ayudarles a la educación y, pues, vamos a comenzar primero con un tema muy importante la próxima semana que es las dietas cardiosaludables. ¿Cómo se debe de alimentar uno para prevenir enfermedades cardiovasculares? Así es, amigos televidentes. Así que esperamos a ustedes que nos acompañen en este segmento. ¡Gracias!